El Yerba Un saludito muy grande a Cinco Puntos Jutis y Foneta, el Funga, el Traidor Perico, Iguana y a todos los pibes y zorro Cansado de tanta pobreza De la injusticia y su falta de comer Salió encierrado una tarde A robar por sus hijos también La policía lo acorraló Y nadie sabe qué pasó Nadie lo vio fugarse Porque una bala lo perforó Miren cómo es pasar hambre Miren cómo es la vida Este pobre y triste hombre Por sus hijos dio la vida Miren cómo es pasar hambre Miren cómo es el destino Y por culpa del gobierno Sin papá quedaron sus hijos Cansado de tanta pobreza De la injusticia y su falta de comer Porque salió encierrado una tarde A robar por sus hijos también La policía lo acorraló Y nadie sabe qué pasó Nadie lo vio fugarse Porque una bala lo perforó Miren cómo es pasar hambre Miren cómo es la vida Este pobre y triste hombre Por sus hijos dio la vida Miren cómo es pasar hambre Miren cómo es el destino Y por culpa del gobierno Sin papá quedaron sus hijos Sin papá quedaron sus hijos Miren cómo es la vida Gracias.